hola a todos bienvenido a series turcas 3 con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre cagata y ulus hoy y haz al calla antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos el plan de boda de cagata y ulus hoy y haz al calla se reveló sorprendentemente la famosa pareja decidió casarse en un ambiente romántico y en un lugar especial si bien entre los invitados a la boda se encontraban nombres famosos de turquía los detalles de la organización también fueron motivo de curiosidad la boda de la pareja que llamó la atención por su deslumbrante vestido de novia y su elección de traje de novio parece dar mucho que hablar en el mundo de las revistas los famosos actores cagata y ulus hoy y haz al calla anunciaron sus planes de boda con una decisión inesperada mientras la pareja decide unir sus vidas con un magnífico evento poco a poco va saliendo a la luz información sobre los detalles de la boda en primer lugar se eligió cuidadosamente el lugar de la boda y se creó una atmósfera que apelaba a las alturas del romance entre los invitados se encuentran nombres destacados de turquía y figuras conocidas del sector las invitaciones llaman la atención por sus diseños especiales y a los invitados les espera una experiencia fascinante las selecciones de vestidos de novia y trajes de novio también son llamativas estas prendas integradas con la elegancia de jazal y la elegancia de cagata y ulus hoy representan la cima de la moda los fotógrafos y videógrafos de bodas son cuidadosamente seleccionados para inmortalizar momentos inolvidables están previstas una serie de impresionantes espectáculos y sorpresas para que la organización sea un éxito los invitados quedarán fascinados por la música la danza y las actuaciones especiales además se espera que el menú incluya sabores de la cocina mundial parece que esta boda dará mucho que hablar en el mundo de las revistas a medida que llegan los detalles aumenta la curiosidad este día inolvidable de cagata y ulus hoy jazal kaya seguramente fascinará al público los preparativos de la boda de la famosa pareja cagata y ulus hoy jazal kaya sorprendieron al mundo de las revistas la pareja está planeando un gran evento para coronar su amor la boda se celebrará en un lugar especial y entre los invitados estarán nombres ilustres de turquía el recinto preferido por los novios destaja por ser un lugar especial que combina lujo y romance las invitaciones se preparan con un diseño especial y tienen como objetivo recibir a los invitados en un ambiente impresionante la elección de los trajes de boda y del novio es motivo de gran curiosidad parece que en el mundo de la moda se hablará del diseño de vestido de novia preferido de jazal kaya y de la elegancia de cagata y ulus hoy durante mucho tiempo los fotógrafos y videógrafos de bodas fueron cuidadosamente seleccionados para documentar este día especial de la manera más hermosa la organización es más que un simple espectáculo visual está llena de espectáculos especiales y sorpresas mientras se realiza una planificación detallada para que la fiesta de boda sea inolvidable se espera que en el menú se ofrezcan sabores de la cocina mundial este día especial parece atraer mucha atención por parte de los tabloides y los fanáticos parece que la boda de cagata y ulus hoy y jazal kaya será una combinación perfecta de elegancia lujo y romance a medida que van llegando los detalles la curiosidad aumenta esta magnífica boda dará que hablar en el mundo de las revistas durante mucho tiempo los populares actores turcos cagata y ulus hoy y jazal kaya decidieron coronar su amor silencioso con el matrimonio los planes de boda de la famosa pareja generaron revuelo en el mundo de las revistas cagata y ulus hoy y jazal kaya que eligieron un lugar especial para su boda se preparan para casarse en un ambiente donde se unen el romance y el lujo entre los invitados estarán nombres famosos de turquía y nombres destacados de la industria las invitaciones llaman la atención por sus diseños especiales y añadirán color a este día tan especial la elección de los trajes de boda y del novio es motivo de gran curiosidad estos diseños especiales integrados con la elegancia de jazal kaya y la elegancia de cagata y ulus hoy también causarán sensación en el mundo de la moda entre los nombres cuidadosamente seleccionados se encuentran fotógrafos y videógrafos de bodas que grabarán momentos inolvidables la organización no será sólo una boda sino una fiesta un programa lleno de eventos espectaculares y sorpresas fascinará a los invitados se espera que el menú ofrezca sabores distinguidos de la cocina mundial esta magnífica boda se convirtió en un acontecimiento que el mundo de las revistas esperaba con ansias el sí de cagata y ulus hoy y haz al caja ya una relación que durará toda la vida será una fuente de gran emoción tanto para sus fans como para la prensa a medida que vayan llegando los detalles la magia de este día tan especial aumentará aún más los preparativos de la boda de cagata y ulus hoy y haz al caja crearon una bomba en el mundo de las revistas la famosa pareja decidió coronar su amor con el matrimonio y está preparando un plan perfecto para su boda su boda se celebrará en un lugar especial y entre los invitados estarán grandes nombres de turquía el lugar elegido tiene una atmósfera donde se unen el romance y el lujo lo que hará que la boda sea aún más especial las invitaciones llaman la atención por sus diseños especiales y añaden un significado especial a este día tan especial las selecciones de trajes de boda y de novio están a la última moda la elegancia de haz al caja y la elegancia de cagata y ulus hoy se integran con los diseños que eligen los fotógrafos y videógrafos de bodas serán cuidadosamente seleccionados y documentarán este día inolvidable de la mejor manera posible la organización no es sólo una boda sino una fiesta fascinará a los huéspedes con eventos espectaculares un programa lleno de sorpresas y un menú especial con sabores de la cocina mundial el mundo de las revistas se centra en las novedades de la boda de cagata y ulus hoy y haz al caja parece que se hablará de este día especial durante mucho tiempo reuniendo a fans y prensa a medida que sigan llegando detalles aumentará el entusiasmo por esta magnífica boda queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós